Mientras se terminan de conectar los participantes, no quiero comenzar demasiado tarde, pero tampoco quiero comenzar muy pronto. Quiero que todos estén aquí. Comencemos entonces con un breve sondeo. Primero, para conocer un poco más sobre ustedes. Sí, por favor, podemos dar inicio del sondeo. Que le pregunta cuál es el principal tema en el que se centra su trabajo, la protección de la infancia, la seguridad alimentaria y medios de subsistencia, educación, protección, otro sector humanitario o trabaja de manera general en el sector humanitario y no se especializa en alguna de estas áreas mencionadas en el sondeo. Por favor, hagan clic directamente en las opciones que aparecieron en pantalla para que tengamos un poco más de información sobre ustedes. Si están en esta sesión, bueno, espero que sepan cuál es el tema que nos compete el día de hoy. Tenemos a maravillosos oradores el día de hoy y vamos a hablar sobre algunas de sus ideas en torno a la seguridad alimentaria y la protección. Específicamente para algunos de ellos, la protección de la infancia. Y decidimos, al preparar esta sesión, llamarla Alterar nuestras formas de trabajar, porque lo que queremos es dejar de terminar de trabajar en silos como en parte de la acción humanitaria para colaborar entre nosotros a fin de que nuestras respuestas sean más eficaces y beneficien de una mejor manera al grupo Diana. ¿Podemos ver los resultados del sondeo, por favor? Muy bien. La mayoría de nosotros somos profesionales de la protección de la infancia. También hay algunos de ustedes que son más su trabajo. Implica diferentes áreas del sector humanitario. También algunos se especializan en seguridad alimentaria, educación, protección y otro sector. Muy bien, gracias. Más adelante nos dividiremos en salas paralelas. Entonces, si saben cómo cambiar su nombre en Zoom, si necesitan traducción e interpretación, pues les pido que hagan clic en los tres puntos, hagan clic en renombrar y al final de su nombre Pongan un asterisco, si necesitan del servicio de interpretación, pongan un asterisco al final de su nombre y nosotros les mantendremos a todos ustedes en la misma sala para que en esa sala paralela, cuando hagan actividades en grupo, todos y todas cuenten con el servicio de interpretación. Muy bien. Esos serán los comentarios de logística que quería mencionar. Ahora podemos entrar de lleno a nuestra sesión. Próxima diapositiva, por favor. Quiero proporcionarles un poco de contexto sobre la situación actual. Sabemos y probablemente todos los que asistimos a la reunión de la Alianza y estamos aquí presentes en esta sesión, todos y todas sabemos que seguimos enfrentándonos a un reto para operacionalizar la centralidad de la producción. Hay cada vez más entendimiento y reconocimiento de la importancia de la protección en nuestras respuestas humanitarias, pero todavía tenemos que ver cómo hacerlo. Y esto es bastante evidente cuando vemos el tema de la centralidad de la infancia, que, como sabemos, en muchas de las operaciones en las que trabajamos, representan hasta la mitad o más de la mitad de la población con la que trabajamos. Entonces, nos enfrentamos al reto para reflexionar sobre la centralidad de la protección y el riesgo y las oportunidades a las que se enfrentan y que tienen los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que las necesidades de la infancia son holísticas y no las podemos dividir de las de seguridad alimentaria, de educación, de higiene. Y debemos reflexionar sobre cómo podemos colaborar de manera eficaz para mejorar tanto la protección como el bienestar de la infancia. Y tenemos maravillosos ejemplos a raíz de, si lo vemos, es de la perspectiva de la seguridad alimentaria. Y para ello nos acompañan unos maravillosos oradores y panelistas el día de hoy. Pero también queremos escuchar de ustedes, el público, y sobre algunas experiencias que puedan haber tenido o retos a los que se hayan enfrentado, soluciones que estén ejecutando, etc. Pero no me presenté, me perdonan. Soy Joanna Wedge y facilito esta sesión. Y soy la co-líder del grupo de trabajo de protección de la infancia, estándares mínimos de protección de la infancia. Y en mi departamento tenemos un pilar de estándares centrados en el trabajo multisectorial. Y en la parte derecha de la pantalla ven el ícono, el logo que utilizamos para la iniciativa, a fin de destacar nuestro pilar de colaboración, de trabajar de la mano con otros socios en nutrición, educación y otros temas, para reflexionar sobre cómo podemos colaborar de una manera más eficaz de cara al futuro. Próxima diapositiva, por favor. Cuando comenzamos a prepararnos para esta presentación y recibimos diversos resúmenes e información, decidimos que queríamos agrupar un poco la seguridad alimentaria y la protección de la infancia, porque vimos muchos de los retos y soluciones que se están proponiendo para dejar de trabajar en silos. Y el grupo de trabajo de CPMS, de estándares mínimos de protección de la infancia, identificamos siete pasos o retos que nos permitirán, que al superarlos nos permitirán trabajar de forma colaborativa. Tenemos un entendimiento común entre los diversos sectores en el mismo, nuestros idiomas, nuestra cultura, nuestra comprensión y entendimiento de cuáles son los retos. Tenemos que entender qué nos aportan los niños, niñas y adolescentes, así como las oportunidades que tienen para ayudarse a sí mismos y para interactuar con actores humanitarios. El segundo tiene que ver con la coordinación y colaboración. Y veremos una serie de muy buenos ejemplos sobre este tema. Uno de ellos es este foro, pero también veremos otros ejemplos en las presentaciones que se realizarán en breve. Por ejemplo, en cuanto a la coordinación y colaboración en torno a análisis conjuntos, a evaluaciones conjuntas, de las que nos hablarán algunos de nuestros panelistas. También otra oportunidad son nuestras destrezas. Cuáles son las competencias, las destrezas que necesitamos para mejorar la protección a la infancia y trabajar mejor con aliados. Escucharnos los unos a los otros. También parte de eso tiene que ver con el trabajo con niños, niñas y adolescentes. No todos tenemos experiencia en esto. Entonces, debemos reflexionar sobre destrezas. Cómo trabajar, cómo colaborar para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Yo represento trabajo para el CPMS. Y vemos aquí estándares, que son una oportunidad que nos permite trabajar de una manera más colaborativa. Y cuando revisamos el CPMS, los estándares mínimos en 2017, recibimos opiniones de diversos sectores, de compañeros de seguridad. Y todo esto ha permitido que los estándares mínimos evolucionen. Y se han publicado nuevos estándares en años recientes. Por lo que es muy importante que colaboremos a este tipo de nivel. También herramientas. Hoy se hablará de algunas de las herramientas que se han utilizado en otros sectores y que han utilizado otros sectores profesionales de la protección. Y eso lo vemos como una verdadera oportunidad que nos permitirá garantizar que entre las herramientas que tenemos a nivel de sector, reflexionemos e identificamos las principales áreas en las que colaboramos de manera eficaz. También evidencias y aprendizaje. Algunas de estas se destacarán el día de hoy. Así como investigaciones realizadas en torno a la seguridad alimentaria. El día de ayer tuvimos también una sesión sobre evidencias y aprendizaje. Así que si les interesa, pueden escucharla. Porque permitirá colaborar y compartir evidencias y pruebas de aprendizaje entre sectores. Y finalmente, a medida que tratamos de incidir en el liderazgo en nuestro sector y en la acción humanitaria, de forma más general, necesitamos incidencia conjunta. Debemos reflexionar sobre de qué manera, cuando contamos con coordinación y colaboración, cómo podemos realizar tareas de incidencia para nuestros líderes en diferentes niveles para garantizar que contemos con los fondos para colaborar, el tiempo para colaborar y otras oportunidades. Pasemos entonces a nuestra próxima diapositiva. Perdón, antes de hacer esto, tenemos otro sondeo que nos gustaría hacer, porque queremos tener más información sobre todos y todas ustedes. Este sondeo lo pueden iniciar ahora. La pregunta del sondeo es la siguiente. ¿Ha liderado o llevado a cabo un proyecto que integre la protección de la infancia con otro sector? Y aquí solo deben responder sí o no. Tenemos unas 20, 25 personas conectadas aquí con nosotros, personal técnico. Nos gustaría escuchar sobre su experiencia. Sí, por favor, hacen clic en la respuesta. Sí. Para conocer con quienes estamos hablando, qué tanta experiencia han tenido. Muy bien, ¿podemos ver los resultados, por favor? Muy bien, la gran mayoría de ustedes ya han trabajado en proyectos que integran la protección de la infancia con otro sector, por lo que de repente en las salas paralelas podremos conversar un poco más sobre esto, sobre qué tipo de proyectos o sectores son. O también lo pueden indicar a través del chat. Tenemos que saltarnos la próxima diapositiva. No vamos a iniciar el trabajo en salas paralelas todavía. Muy bien. Vamos a contar entonces con presentaciones de diversos oradores. Patricia Ramos es gerente de calidad técnica para World Vision en Venezuela. Y como estamos aquí analizando en la reunión anual sobre nuevas maneras de trabajar, Patricia nos va a hablar sobre cómo trabajar con organizaciones basadas en la fe a fin de permitir que estas organizaciones tomen las riendas de la protección de la infancia en la acción humanitaria. Voy a ceder entonces la palabra a Patricia que presentará en español y nos hablará sobre cómo estas alianzas son diferentes. Patricia, adelante. Buenos días, muchas gracias, Joana. Soy Patricia Ramos, World Vision de Latinoamérica. Los invito a ver el siguiente video para saber de qué estamos, motivarlos y saber de qué estamos hablando. Adelante. He trabajado con los niños y ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita, de verdad. Esto nos generó mucha unión en la comunidad. Yo me sentí súper, súper, y dije que me cayó del cielo porque tuve más, compartí más con mis niños, por el aroma de que no, la pandemia, que no estaba yendo a clase ni nada. Y todos ellos se motivan mucho porque se emocionan, porque es de nosotros, nosotros lo estamos haciendo. Esto le ha dado un sentido de pertenencia a los niños y sé que esto no lo van a olvidar nunca. Porque ellos van creciendo y ellos se van dando cuenta de que, como dice la Biblia, lo que se instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. De tal manera que lo que uno le enseña a ellos aquí hoy, pues eso le va a quedar siempre. Y así como las semillas, pues, tienen un proceso para que dé fruto, así también es en la vida. De esa misma semilla y carajo te dicen brinquiluya. Sino que nosotros estamos sembrando esa semilla de pertenencia a ellos. O sea, estamos devolviéndosela, ¿verdad? De tal manera que ellos puedan entender que el día de mañana, ya cuando quizás tengan su hogar, ellos van a saber que ellos pasaron por esto. Cuando mi abuela no estaba ni mi mamá, yo regaba las matas, sembraba, y yo a ver cuánto, de qué tamaño estaban las semillas. Entonces yo las regaba, yo les echaba agua. Ella también. ¿Qué sembraste tú? A través de la siembra, sembramos en los niños ese sentido de pertenencia, de amar la tierra. Porque nosotros prácticamente somos solos. Y ellos al ver unas personas así, que no toman en cuenta, ellos se motivan más, pues. Y el niño más que todo, el barocito, que, mamá, vamos para la siembra, mamá, la matica tan grande, mamá, ya dio uno. Es algo bonito. Porque yo digo que como eso viene de parte de Dios, que nos están ayudando a nosotros, nosotros tenemos que ayudar a otras personas más. Con amor y cariño, en todo se da. Gracias. Bueno, y entonces hoy vamos a ver cómo un espacio renovado en las organizaciones basadas en la fe para abordar la protección. Y de qué se trata y cómo llegamos aquí, ¿no? Vamos a verlo. World Vision está en Venezuela desde el año 2019. Y desde nuestros primeros trabajos hemos visto que una canasta alimentaria no minimiza ni palia el hambre de la familia más vulnerable, ¿no? También hemos visto cómo las familias tienen sus mayores niveles de confianza en las organizaciones basadas en la fe. Y con mucho temor también hemos observado cómo el trabajo infantil y el ausentismo escolar ha incrementado terriblemente en aquellas casas donde escasea la comida día a día, ¿sí? Con el agravante de ser normalizado por el resto de la sociedad. Definitivamente, pues, esto nos aleja a cada uno de estos niños venezolanos en la vida a plenitud a futuro y en la vida de toda su familia. Con este enfoque y con esta situación, pues, estuvimos pensando cómo transitar a una solución más sustentable, ¿no? En la respuesta humanitaria que estamos brindando. Y en esta idea surgió los huertos domésticos. La idea es tener un terreno cerca de casa donde ellos puedan tener un cultivo de ciclo corto y complementar su dieta diaria sin necesidad de trasladarse a grandes distancias. Con este idea en mente, estuvimos analizando quién podría ser nuestro socio, ¿no? Nuestro, este, quién nos podría acompañar en llevar esta tarea. Y definitivamente encontramos a Fundacrecer, que es una organización basada en la fe con la cual ya nosotros teníamos algún contacto. Habíamos hecho entregas de canastas alimentarias juntos con ellos y especialmente lo habíamos formado en protección de la niñez a través del programa Crianza con Ternura, que es una metodología de Word Vision para llegar a cada uno de ellos ese mensaje. El balance de este programa es que cada uno de los miembros contribuyeron y entre todos conformaron una política de protección de la niñez que en estos momentos es vivida por cada uno de sus miembros, por cada uno de sus voluntarios. Otro elemento importante que nos llamó la atención para seguir considerando esta organización basada en la fe que se llama Fundacrecer, es su localización. Vamos a hacer un vuelo rasante para que vean dónde está ubicada Fundacrecer. Entonces, en Venezuela, muy cerca de la ciudad de Caracas, la capital, labora Fundacrecer. Ella está enfocada en los municipios Carrizal, el municipio Los Alias y Huaycaipuro. Fíjense lo cerca que está de Caracas y que si lo miran, es una zona montañosa. Esta ventaja que tiene Fundacrecer con estas localizaciones permite que tengan en su celo, entre sus miembros, gente del área urbana, gente del área rural, gente del imperio urbano. Y tienen cada uno, muchos de sus miembros, espacios suficientes para llevar a cabo este proyecto de huertas comunitarias a través, en este caso, de huertas domésticas. Y así le dimos forma, entonces, a un proyecto para atender 310 familias, es decir, estructurar 310 huertos domésticos. Cada una de estas familias fue con integración de bastantes niños, una carga importante de la infancia. Y el proyecto se complementó con entrega de canasta alimentaria en sus primeros tres meses, una cada mes, para poder compensar ese tiempo que ellos estaban dedicando a la huerta. Además, los insumos necesarios mínimos agrícolas y el acompañamiento técnico. Lo interesante de este proyecto es que en sus hallazgos iniciales empezamos a observar que los padres, en general los adultos, tenían especial interés por involucrar a los niños y adolescentes en las actividades asociadas al proyecto. No solamente eso, sino que los niños evidenciaban inmensamente ese interés por participar. Y fíjense lo que les comento, esta foto es tan ejemplificante como la madre le cede el puesto principal al niño en la atención que en ese momento estaba requiriendo de funda crecer. Este es en la entrega de algunos insumos. Los niños, entonces, voluntariamente se incorporaron a cada una de las actividades. ¿Qué nos llevó a esto? A pensar en que deberíamos de aprovechar esta ventana de oportunidad para entonces hacer acento en la protección. No solamente porque verlo como una vía para trabajar sobre la protección, sino precisamente para protegerlos. Se pensó en ese momento de hacer unos cambios en los proyectos, en este proyecto en particular. El primero, pues, entonces, de orden conceptual es darle, utilizar este proyecto que inicialmente era de orden alimentario, de complementar la dieta alimentaria, utilizarlo como un vehículo de protección. Y en el orden operativo lo que hicimos fue que se entrenó al personal de funda crecer en las relaciones con los niños, en hacer acento en cómo identificar en este tipo de actividades algunas alertas tempranas, bien de trabajo infantil o de ausentismo escolar. Y el otro cambio interesante que hicimos en el proyecto fue incorporar una sistematización de la experiencia desde los niños, niñas y adolescentes. Se hizo el diseño y se aplicó a lo largo del proyecto. ¿Cómo veían y cómo iban entendiendo los niños, niñas y adolescentes este proyecto que ellos estaban viviendo y llevando adelante? De esta manera, entonces, el proyecto que partió con una centralidad en un huerto doméstico amplió su efecto y amplió su cartera con la mirada de la niñez y con la incorporación activa de la niñez. Las actividades siguieron surgiendo y pudimos evidenciar que el 99% de los participantes adoptaron, de las familias participantes, adoptaron estrategias para integrar activamente a los niños y niñas de manera voluntaria. En este caso, nosotros no, lo que hicimos fue acompañarlos. Acompañarlos en las iniciativas que ellos estaban teniendo, orientarlos y estar avisores de cualquier situación. En ningún momento vimos que desatendieran sus actividades escolares. Desde el punto de vista del ciclo de proyectos, el proyecto siguió su ciclo habitual, el ciclo que teníamos diseñado y el haber hecho esos cambios en la incorporación de los niños no propició alteración ni en sus costos ni en las actividades salvo los pequeños ajustes que lógicamente tenían que implicar. Las tareas de sistematización en especial se acoplaron muy bien a las tareas de monitoreo y las tareas de aprendizaje con los niños y de observación se acoplaron muy bien en todas las actividades de capacitación y seguimiento técnico. de esta manera pues entonces pudimos ver también una cosa interesante todos los riesgos que vivieron los riesgos los retos que vivieron cada una de las familias a lo largo del proyecto estaban de distintas escalas desde la escala de que estábamos en un asunto de COVID en un entorno de COVID en un entorno de baja movilidad y a nivel de cada una de las familias pues las discusiones que tenían o las confrontaciones al verse con los retos propios agrícolas nos llamó la atención que en la mayoría de los casos las soluciones más creativas siempre vinieron de parte de los niños y los adolescentes en todo caso se contató que se tomaban decisiones familiares y propuestas familiares ¿no? entonces de esta manera vimos que al final a pesar de todos los retos el 99% de las familias completaron el proyecto y hoy día siguen manteniendo su huerto familiar nosotros nos retiramos ¿no? ya porque el proyecto ya ha terminado pero pudimos evidenciar este crecimiento en el tejido familiar este crecimiento en el aprendizaje tanto para nosotros de Work Vision desde la parte del ciclo de proyectos como para Fundacrecer para tener mayores herramientas y tratar de abarcar todos los puntos de protección y ejercerlos y por supuesto en la mejora de la calidad de vida con los mejores alimentos para los niños esto pues es muy corto el tiempo para explicarlo en detalle pero sabemos que está documentado y especialmente creemos con mostrarles cómo está documentado a través de los propios niños niñas y adolescentes con esto pues pudimos evidenciar que un proyecto que parte desde la asistencia alimentaria ha crecido se ha expandido y entonces a través de este plato de comida hemos sembrado confianza y cultivado esperanza adelanto muchísimas gracias por su atención fantástico muchísimas gracias Patricia gracias por tu trabajo o por mostrar también el trabajo del equipo porque yo sé que es un trabajo de equipo muchísimas personas que han estado trabajando durante tanto tiempo en este proyecto que tú nos has presentado reflexionando un poco sobre lo que nos has dicho y pensando en estos vínculos entre la seguridad alimentaria y el trabajo infantil también por ejemplo cómo hicieron también la prevención del trabajo infantil también la participación de los niños y niñas y de los adolescentes es aspecto interesante también de estos jardines o huertos comunitarios huertos familiares y también hubo otra presentación ayer viendo estos vínculos también con el bienestar y la salud mental también de los niños y niñas cuando estás hablando de la esperanza de la confianza son bueno algunos de los aspectos fundamentales y positivos también para la salud mental de los niños que fantástica presentación muchísimas gracias Patricia y dentro de un ratito volvemos a ti con algunas preguntas ahora le paso la palabra a nuestro próximo orador voy a presentarles a perdona a Boris a Boris ahora es Boris Boris es jefe de análisis de protección es la primera vez que te llamaron Boris porque ella se equivocó en vez de Boris lo llamó Boris yo estoy en El Salvador y la semana pasada estaba en Guatemala e invité a cuatro colegas a Starbucks para un café y me escribieron el nombre en cuatro nombres de cuatro formas diferentes me llamaron de todo menos de Boris pero bueno perdona perdona me llaman Boris está bien no pasa nada Leila también Leila también es gerente también y es persona coordinadora del programa mundial de alimentos y entre Boris que trabaja para ACNUR y Leila que trabaja para el programa mundial de alimentos decidieron enfocarse en la necesidad de mejorar nuestro análisis conjunto voy a pasar la palabra primero a ti a los dos como para que nos cuenten cómo lo han hecho pero sobre todo cómo y qué nos puede enseñar su iniciativa la iniciativa de ustedes dos en relación a la protección de la niñez de formas más colaboradoras quiero muchísimas gracias Joana y muchas gracias también por la presentación porque yo creo que refleja muchísimo cuál es el objetivo de esta corriente de trabajo que es básicamente un entendimiento común construir un entendimiento común entre los diferentes sectores para poner en el centro la protección de la niñez esto es uno de los principales objetivos de este trabajo que realizamos y también mejorar cómo nos complementamos unos a los otros de los diferentes sectores voy a empezar presentando los primero el problema y después nos llevó a darnos cuenta de que tenemos que trabajar teníamos que trabajar de forma más colaborativa y después Boris nos va a llevar algunos ejemplos concretos de cómo esto funcionó bueno pues una de las principales ideas o situaciones que notamos es que a pesar de esta idea de que tenemos que claro tener la protección de la niñez en el centro las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno tienen mandatos muy estrechos muy restringidos que no les permiten realmente entender la realidad de los riesgos que enfrentan las poblaciones que atienden claro que estamos hablando de protección pero también esto se aplica muchísimo también sobre todo a la protección de la niñez y de la adolescencia por lo tanto el hecho de que los niños las niñas y toda la población son afectados por una por muchísimos por múltiples factores no solamente temas relacionados específicamente a la protección de la niñez sino también riesgos correlacionados y muchos y diversos por lo tanto esto llama a un enfoque mucho más integral y del análisis también para este análisis conjunto cómo podemos hacer este análisis conjunto para que podamos realmente entender comprender los riesgos y las amenazas a las que están expuestas estas poblaciones porque con esta estrechez del mandato con este mandato realmente muy limitado pues realmente la respuesta humanitaria no va a ser tan eficaz me puedes poner la siguiente diapositiva por favor bueno lo que suele ocurrir es que bueno gracias a que bueno no en el ejemplo que nos acabaron de presentar lo que nos presentó Patricia que de hecho es un ejemplo precioso de cómo podemos incluir a otros sectores y trabajar de forma colaborativa también con los otros sectores y cómo vamos ajustando también con la inclusión de otros objetivos además del objetivo original la idea básicamente cómo suelen trabajar algunos sectores muy básicamente se enfocan en los riesgos a los que ellos están enfocados pero no a otros riesgos que enfrentan la misma población la idea básicamente es reducir por ejemplo los riesgos en el por ejemplo en el tema de la seguridad alimentaria y también nuevamente el tema por ejemplo de la programación de asistencia alimentaria también es muy estricto muy restringido no mira no ve toda la toda la diversidad y todo lo que implica y lo que enfrentan estas poblaciones también hay compromisos tensiones también que las poblaciones enfrentan a la hora de recibir estos programas también y también cómo se puntúa también los programas de por ejemplo de seguridad alimentaria por ejemplo estas puntuaciones estos puntajes por ejemplo no tienen en consideración otros elementos importantes las personas a lo mejor tienen que no permitirse algo para poder tener un poco mejor esta seguridad alimentaria y con esto les voy a dar la palabra a mi compañero Boris para que nos cuente algunos ejemplos específicos muchísimas gracias Leila muchísimas gracias a todos y a todas por mostrar el interés en esta discusión en las próximas diapositivas voy a mostrarles algunos ejemplos prácticos de este estudio en primer lugar trabajamos con esta corriente de trabajo que hemos iniciado que tiene que ver sí con la protección de la infancia y de la adolescencia como ustedes saben hemos estado trabajando en el análisis y como ustedes trabajan también son profesionales del terreno la idea básicamente es trabajar juntos como estamos haciendo ahora en los tres países del norte y de centroamérica para hacer este análisis conjunto y que tiene que ver con lo que dijo Johanna también con el trabajo el grupo de trabajo de las normas mínimas de protección de la infancia y de la adolescencia y también yo sé que tú te acuerdas también que ese trabajo de las normas mínimas tardó más de un año y medio todo lo de la integración la incorporación de la protección de la niñez etcétera ahora tenemos ya este trabajo hecho y la idea realmente es ayudarles a que estas normas mínimas las usen como referencia Johanna hablaba de trabajo en silos y esta corriente de trabajo tiene más que ver con la colaboración con el aprendizaje y con la cooperación si colaboramos si intercambiamos como vamos a ver en los próximos estudios de casos que voy a mostrarles ahora que hemos estado desarrollando 2021 van a ver que cuando colaboramos con los actores claves y cooperamos entre todos el resultado es mucho mejor por eso el clúster de protección global tiene una idea que es primero el trabajo de información y análisis y después decidimos tener esta otra corriente de trabajo sobre la seguridad alimentaria hablamos siempre claro de la protección de la niñez y la adolescencia con otros temas también temas que no crean un área de responsabilidad específica y que estamos haciendo como corriente de trabajo estamos intentando tener un enfoque más integral más amplio más colaborativo en este análisis conjunto hemos tenido algunas iniciativas en el pasado ahora estamos hablando de no intentar influir en por ejemplo en esta recogida de datos realmente lo que queremos es que tenemos las herramientas tenemos ya la asistencia sobre el terreno y que esto ocurre independientemente de cualquier región geográfica vamos a continuar trabajando en este sentido y durante el proceso vamos a intentar tomar o adoptar este enfoque más colaborativo les voy a empezar a dar los ejemplos uno por ejemplo durante las sesiones del análisis de conjunto que ocurrió en Guatemala nuevamente nuestro trabajo se enfoca en el análisis tenemos este análisis en conjunto y un entendimiento común como dijo Patricia también en su ejemplo en su organización con esa misma lógica esto va a pasar por eso es tan importante la colaboración de diferentes aspectos y diferentes tipos de ONG socios y partes interesadas para que colaboren en el proceso a nivel del país ocurre dentro del sector de la protección y del mecanismo también de coordinación y de protección y a nivel internacional con los diferentes miembros ahora estoy considerando que este trabajo fue establecido en enero pero bueno realmente fue ya empezó en 2022 donde hicimos este trabajo del grupo de protección global con los diferentes socios que continúa vamos a seguir para la siguiente diapositiva gracias bueno Johanna no voy a empezar comentándote con los porcentajes y las cifras porque yo sé que son bastante aburridas pero voy a darles algunas ideas de lo que ocurre cuando trabajamos juntos saben que a mitad de bueno febrero 2020 hubo un ataque importante en la provincia aquí de Ituri en la República Democrática del Congo aquí había una situación bastante grave y esto ocurrió mientras Leila y otros colegas también del programa Mundial de Alimentos estábamos discutiendo cómo organizar esta corriente de trabajo y tuvimos la persona adecuada las personas adecuadas de protección con el apoyo también del clúster de protección global para incluir también la seguridad alimentaria y qué hicimos bueno pues este es un buen ejemplo de de este ranking de esta clasificación que es una de las referencias del análisis del trabajo humanitario y también ese trabajo que estaban haciendo este tipo de análisis considerando los datos y cuando lo combinamos nos damos cuenta que básicamente lo que tenemos son la violencia que es el factor más grave y también la inseguridad alimentaria por lo tanto tenemos como resultado de este estudio una serie de recomendaciones sobre continuar trabajando juntos e integrándonos uno de los grandes resultados porque como siempre trabajamos en silos tenemos a nuestros equipos nuestros colegas sobre el terreno que a veces no lo entienden ellos piensan que la seguridad alimentaria es un silo la protección de la niñez es otro y estas barreras tenemos que romperlas tenemos que derrubarlas tenemos que asegurar la integración entre los sectores en estos primeros pasos se nos preguntaban por qué tenemos que hacer todo junto porque la protección o análisis de protección tiene que ver con la protección de la niñez y cuando empezaron a ver los resultados que son muy claros sí que empezaron a convencerse de que realmente era el enfoque adecuado la idea es esta continuar alentando animando la integración la colaboración yo entiendo que las normas mínimas de la protección de la niñez son importantísimas y también reflejan la importancia de la colaboración siguiente diapositiva aquí tenemos un ejemplo parecido no es por casualidad que el porcentaje más alto de personas con inseguridad alimentaria también son la población desplazada y también en situaciones donde están también aquí sufriendo otros problemas serios como por ejemplo aquí en la parte oriental de Camerún cuando pasas un tiempo con los colegas sobre el terreno empieza a surgir y es posible hacer el análisis conjunto aquí por ejemplo en Nigeria fue lo que hicimos aquí sobre todo con la población de desplazados siguiente diapositiva por favor en Sudán lo mismo lo mismo el mismo análisis con altísimas tasas de violencia tenemos también el problema de Darfur también Darfur del norte y vemos aquí en el mapa del IPC el nivel 3 en relación a inseguridad alimentaria también en el norte también de Sudán por lo tanto tenemos varios aspectos que son prioridades y la inseguridad alimentaria es uno de ellos que tiene que ver con el hecho de que la seguridad alimentaria ya tiene una herramienta muy bien establecida bastante utilizada en diferentes países y es importante para tomar decisiones y a nivel estratégico operativo estamos apoyando también al equipo de Leila para tener una comprensión mejor de la protección de la niñez y la adolescencia a la hora de recabar los datos pero el uso de estos datos para el análisis de la protección de la niñez y de la adolescencia el uso también de este indicador IPC es muy 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 útil siguiendo para la siguiente diapositiva que es en el norte de Etiopía también con altos niveles de desplazamientos y altos niveles de inseguridad alimentaria son ejemplos podemos entrar en los detalles más adelante cuál fue un poco la lógica para hacer este tipo de análisis conjunto etcétera es el análisis también que estábamos haciendo la semana pasada bueno no ayer en Guatemala en Guatemala si echan un vistazo a la respuesta humanitaria allí van a haber primero dos prioridades primero desastres naturales Guatemala ocupa el cuarto lugar del mundo en los países más propensos a sufrir desastres naturales entre 96 y 2020 han enfrentado 15 desastres naturales muy graves erupciones volcánicas terremotos etcétera y también la sobre todo también el área del pasillo seco el corredor seco donde en esa área de Guatemala el principal problema el principal riesgo para la población es la inseguridad alimentaria y bueno los actores de la protección de la niñez pensaban que este enfoque en la respuesta de la protección también tenía su área de responsabilidad en este corredor seco como prioridad para el país cuando echamos un vistazo a la evolución del tema de la inseguridad alimentaria de 2017 en Guatemala vemos que si el corredor seco es una realmente es un área de prioridad pero 60% del país también está a nivel 3 solo para comentar estos datos cuando empezamos la discusión 13 o 14 de junio la narrativa era el corredor seco tiene que ser una prioridad pero cuando empezamos la colaboración con los colegas de seguridad alimentaria y colocamos también este grupo también de protección global todas las regiones se dieron cuenta que no estábamos hablando solamente de 13% del país estamos hablando de 60% del país que están en el nivel 3 de inseguridad alimentaria y esto nos va a ayudar a cambiar la perspectiva y los colegas están ahora acabando un poco la narrativa y los enfoques de cómo tenemos que trabajar y abordar en relación a la protección y mejorar la colaboración con los colegas de inseguridad alimentaria voy a quedarnos por aquí pero bueno estoy después disponible para la discusión muchísimas gracias boris leila quieres decir algunas palabras para concluir no muchas gracias yo creo que con esto ya estamos bien y vamos a tener espacio también en las salas paralelas y también si hay alguna organización que quiera colaborar también en este tipo de trabajo en esta corriente de trabajo vamos a dejar también nuestros contactos boris y yo perfecto gracias como dijo leila vamos ahora a las salas paralelas y ustedes van a tener una oportunidad de tener a boris y a leila en sus salas pero vamos a generar también preguntas aquí para cuando volvamos a la sesión plenaria podamos hacer un debate antes de irnos a la sala paralela vamos al cuarto orador pero antes de invitar a marcelo les invito a que nos estiremos un poquito vamos a estirar las manos los brazos los dedos vamos a movernos un poquito para que estemos flexibles porque tenemos ya tres días de la reunión mundial de la alianza para los que ya han pasado por muchas sesiones el cuerpo está un poquito rígido venga vamos a movernos un poquito entonces demos la palabra a nuestro último orador es un enorme placer estar con él porque los veo en muchas de las reuniones marcelo piola es un asesor de protección para en temas de niños en situación de calle marcelo hemos estado buscando maneras de alterar estos silos en los que trabajamos y sé que has trabajado en gana y en otros emplazamientos también en el trabajo de para poner fin a este trabajo en silos en torno a la seguridad alimentaria sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero seguro puedes compartir con nosotros algunas lecciones me preguntaba si podrías explicarnos algunas de las oportunidades que han identificado al realizar su trabajo algunos de los obstáculos también a los que se han enfrentado y su interacción con donantes y cómo han podido o no financiar estos enfoques más integrados en torno al trabajo muchísimas gracias Johanna es un placer estar aquí con ustedes como mencionaste para realizar este tipo de trabajo necesitamos fondos financiamiento para trabajar de forma integrada y eso es más fácil decirlo que hacerlo de hecho cuando vimos la actividad con el mentímetro inicial es interesante ver cuántos la representación del grupo de donantes y los diversos sectores que están participando en la asamblea en la reunión hay un acuerdo general en principio pero no existe a la hora de diseñar los programas porque cada donante tiene sus propios objetivos y como agencias de protección de la infancia debemos seguir haciendo incidencia para que haya más financiamiento para desarrollar formas de trabajar con mayor integración para contar con resultados positivos y más eficaces en torno a la seguridad alimentaria y la protección de la infancia yo también trabajo me especializo en temas de protección y para mí lo que es importante aquí es garantizar que haya financiamiento para contar con personal especialista en protección de la infancia para garantizar los estándares mundiales los estándares mínimos de la protección de la infancia y el monitoreo de las actividades también las actividades de protección por y para niños también como hemos visto a lo largo de la reunión también actividades para los niños y las niñas también la oportunidad de proporcionar efectivo para que puedan comprar alimentos también mecanismos de derivación a servicios y apoyo etcétera y hay ya suficientes pruebas de cuáles son los beneficios y eso no es una plataforma en la que sea necesario recopilar más pruebas ya contamos con muchas de estas pruebas y me parece importante también proporcionar financiación adicional y tiempo para colaborar de manera estratégica en torno al desarrollo de marcos conjuntos herramientas que puedan capturar resultados integrados como está ocurriendo ahora con la protección con el grupo de trabajo de protección y de seguridad alimentaria el modelo de street child niño en situación de calle tiene un enfoque intersectorial y las acciones son más eficaces cuando van de la mano de otras como hay tantas agencias aquí presentes sé que no todos trabajamos en la protección de la infancia pero la mayoría sí nos centramos en la protección de la infancia también en los cuidadores las comunidades escuelas y colegios también el sistema los gobiernos para respaldar el bienestar y la seguridad de los niños las niñas y adolescentes trabajamos con organizaciones locales para implementar programas de medios de subsistencia y de otro tipo pero también sabemos que los niños niñas y adolescentes tienen otra serie de necesidades y necesitamos la ayuda de otros sectores como el sector educativo y otros son necesarios cuando también en cuanto a financiación colaboración etcétera a menudo esto se articula con mucha claridad pero se requiere financiación individual para una tarea o para la otra y a veces para aquellos de nosotros que necesitamos identificar las fuentes de esta financiación pues comenzamos a hacer malabares es como hacer un rompecabezas y tratar de dar con todas las piezas que haya consonancia entre emplazamientos fondos y en muy pocas ocasiones podemos dar con todas las piezas muy a menudo también se nos dice por parte de los donantes que debemos complementar la financiación o buscar ayuda de otras agencias en otros sectores pero sabemos que esto no es eficaz yo considero que la experiencia personal incluso en el sector de la protección de la infancia y cuando tenemos el apoyo de algunos donantes el tratar de conseguir diferentes componentes como efectivo para la protección se nos dice que no que no es posible porque eso solo está disponible por el sector de la seguridad y debemos tratar con otro tipo de donantes el sector de la seguridad alimentaria medios de subsistencia y protección de la infancia tienen muchos elementos en común no voy a entrar en mucho detalle sobre la teoría del cambio pero vemos relaciones entre la pérdida de medios de subsistencia con un bajo nivel de seguridad alimentaria con un aumento en la adopción de estrategias negativas con problemas de salud mental y salud física en los padres y esto aumenta los riesgos de que se produzcan situaciones negativas y esta secuencia que vemos en pantalla no es tan lineal pero está muy interconectada y vemos interconexión entre los factores de riesgo las consecuencias y este marco puede ser todavía más complejo e interrelacionado en 2019 y 2020 antes de la pandemia hace ya algunos años pudimos capturar el interés de un donante de especializado en la seguridad alimentaria y medios de subsistencia mediante un paquete que propusimos y iba en consonancia con el interés del donante para producir para mejorar la resiliencia para reducir la dependencia de donaciones de alimentos y tuvimos que negociar mucho con ellos pero como parte de este programa teníamos un paquete alimentario de servicios que incluía efectivos así como asesoría y mentoría grupos de ahorro también una asociación de ahorros y préstamos a nivel de aldeas también vouchers cupones para alimentos también realizamos sesiones centradas en comportamientos sobre todo en torno a la nutrición de los niños incluyendo a mujeres embarazadas y que estaban dando pecho también se introdujo algunos criterios adicionales porque nuestro donante estaba estaba más centrado en niños cuántos eran niños cuántos eran niñas cuántos no estaban siendo escolarizados o no estaban acompañados habían sido separados y cuántas comidas consumían por día el segundo reto fue no contar con los suficientes fondos para realizar las actividades de protección de la infancia para la gestión de casos o proporcionar apoyo psicosocial a los niños niñas y adolescentes la sesión social y de comportamientos fue nuestro punto de entrada para realizar más actividades con los cuidadores y cuidadoras tareas de sensibilización a nivel de las comunidades para que contasen con conocimientos mínimos para identificar situaciones de riesgo y también para promover prácticas entre los padres que fuesen positivas y no tuvimos fondos para realizar otras actividades esto fue una limitación sé que nos estamos quedando sin tiempo y como dije ya tenemos las pruebas suficientes entonces puedo compartir con ustedes ahora algunos de los factores que han contribuido a la seguridad de los niños al final del proyecto vimos un aumento de 87% entre los cuidadores y cuidadoras que eran capaces de ahorrar y esto representaba también un aumento del 64% de los hogares que pudieron pasar de una a dos comidas al día a tres comidas por día por lo que se redujo un factor de estrés significativo para los padres la capacidad de ahorro y el mayor consumo de alimentos les proporcionó una mejor oportunidad para dedicar más para gastar más en otros elementos importantes como gastos médicos las tasas de escolares de matriculación etcétera y todo esto tiene un impacto a largo plazo en la vida de los niños y las niñas y 79% de los niños y niñas y adolescentes entrevistados dijeron haber identificado una mejora en la relación con sus padres 62% de ellos identificó haber registrado mejoras en su bienestar y su autoestima al vivir en un entorno más seguro y con menos estrés esto se realizó adaptando herramientas existentes y concentrándonos solo en algunos campos específicos ahora bien si esta iniciativa se hubiese realizado de una manera integrada y multisectorial hubiésemos podido cambiar un poco la teoría del cambio incluyendo herramientas de protección de la infancia que nos hubiesen permitido evaluar en mayor medida la interrelación entre seguridad alimentaria protección de la infancia y otros factores hacer frente al objetivo de desarrollo sostenible número uno y número dos para poner fin a la pobreza y cero hambre que de los que hablamos siempre contribuiría al objetivo también 3 y 16.2 de salud y bienestar y de violencia contra niños y niñas aquí eso es algo que resulta interesante también debemos reflexionar sobre cómo los entornos aptos para niños y niñas cómo podemos garantizar que los padres tengan el tiempo para ir a buscar los cupones o el efectivo para alimentos y de esta manera se podría proporcionar un paquete más holístico para los niños desde que dado que estas actividades son tan importantes necesitamos que los donantes se comprometan a proporcionar los fondos para que podamos abordar todas estas cuestiones interconectadas mediante esta teoría del cambio para tener familias más felices que proporcionen un entorno más seguro para los niños niñas y adolescentes por lo que va a ser bastante rentable también porque va a ser una manera más eficaz de proporcionar recursos y reducir costes operativos si podemos alcanzar algunos resultados mínimos bueno un mínimo de financiación sería muy importante porque si no como profesional de la protección de la infancia no podemos hacer mucho solo malabares muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Marcello por plantearnos la teoría del cambio la investigación que han realizado y me llama la atención la flexibilidad que debemos tener para poder adaptarnos y responder a las realidades que se presentan cuando existe financiación pero también cuando no hay financiación y vemos que hay una oportunidad para que con o sin financiación podamos integrar cambios es un maravilloso ejemplo el que nos has presentado ahora vamos a pasar a las salas paralelas se les asignará una sala de forma aleatoria a menos que deban permanecer en esta sala porque requieren del servicio de interpretación simultánea de ser así se quedarán aquí conmigo y con Patricia de lo contrario se les asignará una sala paralela que deberán aceptar y estarán bien o con Marcelo o Marcelo o Leila Boris o mi compañera Sandra y se les harán dos preguntas que deben figurar en pantalla o que van a estar en el chat una será el jumpboard para que compartan algunas ideas entonces si pueden compartir con nosotros oportunidades para acción para medidas o más reflexión que hayan surgido a raíz de esta sesión y después vamos a recopilar preguntas y planteárselas a nuestros oradores entonces también pueden enviarnos alguna pregunta que tengan para algunos de los ponentes cuáles son las dos preguntas que como grupo tienen para uno o varios de los ponentes por favor utilicen el jumpboard que se ha puesto al alcance de cada una de las salas paralelas muy bien creo que unos cinco o seis profesionales se quedarán en esta sala pero vamos a dar al resto de los compañeros y compañeras la oportunidad para que puedan asistir a las salas paralelas y aquellos de ustedes que permanezcan en esta sala conseguirán el enlace a jumpboard en ah no a nosotros bueno lo vemos en pantalla también pero conseguirán el enlace en el chat por favor accedan a jumpboard para que puedan enviarnos sus preguntas así como las oportunidades que han identificado de cara al futuro y cualquier recurso que nos haga falta que quizás alguno de los actores aquí presentes o yo con mi trabajo con la alianza podamos decir ah bueno pero sí sí está disponible o podemos co-crearlo con ustedes o con el sector de manera más general voy a asumir que estamos aquí todos los que somos a ver veo a Claudia que no la conozco a Matthew a Mark no sé si es Mark o Mark como un iPad como la marca o si es una persona a ver Stephanie Patricia estamos aquí todos en el grupo yo creo que ya está los restos son intérpretes y productores técnicos pero bueno si no vayan interviniendo siempre que lo deseen muy bien ah bueno las personas ya están empezando a colaborar conversaciones prácticas con donantes esta es una oportunidad o una reflexión que es esto que acaban de colocar aquí no sé quién fue la persona que escribió esto conversaciones prácticas con donantes qué es esto fui yo yo creo que es una oportunidad pero una pregunta puede ser por ejemplo cómo hacerlo cómo hacerlo de forma genuina de una forma útil hacia adelante o sea cómo entablar ese tipo de conversación y de forma auténtica que sea realmente útil que tenga sentido en vez de que sea algo que se quede en lo abstracto una oportunidad y una pregunta también sí gracias Stephanie alguien más tiene una reflexión o una pregunta que les gustaría colocar aquí en el jumpboard en esta plataforma dirigida a los a las personas que hicieron sus presentaciones a los ponentes o para el sector la pregunta es comparta cualquier oportunidad de acción o reflexión adicional que haya sido provocada por la sesión hasta el momento a ver si veo aquí todas las pantallas pero hay algo en el chat en el chat habían dos preguntas yo las copié ok 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 so let's we can put them up here as well muy bien vamos a ponerlas aquí entonces Patricia a ver si quieres te las dicta y tú se las traduzca para que para que las coloque en inglés para que lo puedan ver mejor I think it's fine if she wants to write it in spanish lo puedes poner directamente en patricia en español no pasa nada ok aunque parece que ya alguien lo puso en inglés en el ah si mejor ya yo tomé notas para responder muy bien super algún otro reto desafío que quieran compartir una de las cosas que discutimos que debatimos ayer son las las interpretaciones equivocadas entre los sectores y yo me pregunto cuáles son los las faltas de entendimiento entre los sectores en relación por ejemplo con la protección y con la seguridad alimentaria por ejemplo con los dos sectores cuáles son las faltas de claridad por ejemplo entre los dos sectores alguien puede poner esto por favor para mí porque yo lo cerré por accidente dice Johanna si alguien se lo puede escribir para ella lo que está preguntando Johanna es básicamente cuáles son los posibles las pasibles faltas de entendimiento que hay entre los sectores entre la protección de la niña y la adolescencia y la inseguridad alimentaria porque bueno Leila lo comentó un poco en su presentación al principio pero quería saber si si hay alguna otra idea o algún otro tipo de reflexión que deberíamos hacer en relación al sector de la protección de la niñez como por ejemplo tenemos premisas o cosas que creemos que son un hecho en relación a otros sectores o otros sectores pensamos que otros sectores saben muy bien de lo que hacemos de lo que tratamos nosotros pero igual no no está ese entendimiento tan claro esta es la la pregunta el tema yo puse esta nota es esto lo que querías decir Johanna sobre un poco asumir cosas o creer entender cosas del otro sector pensando que sabemos de lo que se trata pero realmente no lo sabemos o no queda tan claro algunas oportunidades pueden pensar en alguna oportunidad puede ser a nivel global a nivel local incluso dentro de sus organizaciones porque yo sé que algunas personas aquí presentes forman parte de organizaciones muy grandes que tienen diferentes sectores en la misma organización y yo creo que uno de los puntos igual puede ser una reflexión a ver si puedo poner también lo que Patricia dijo por ejemplo sobre las organizaciones basadas en la fe que ya comentó también en su proyecto algunos y muchos actores locales también puede que sea una ONG o no y ellas no ven no perciben estas divisiones como las vemos nosotros en la estructura del sector humanitario por lo tanto yo creo que esto podría ser una oportunidad de que los actores locales igual esto tiene que ver con la localización que nos hacen ver más como nos ven a nivel comunitario a nivel de los que reciben nuestros proyectos yo no sé si se identifican con esto que estoy comentando estoy intentando a ver cómo lo pongo con palabras sería una oportunidad de ser más realistas no sé si esta es la palabra correcta ser más humildes igual humildes patricia tienes alguna otra pregunta cuando terminaste el programa de los huertos familiares había otra próxima fase que te hubiera gustado hacer para profundizar un poco más lo que hicieron en la primera fase en el primer proyecto qué pasó al final del proyecto sí de hecho ya vamos para una segunda fase porque pudimos escalar incorporando entonces ahora hasta la parte de comedores entonces la idea ahora es escalar en proyectos propiamente comunitarios como cada quien ya vivió la experiencia desde el punto de vista familiar se sienten ya como como capacitados para subir un nivel y trabajar en comunidad en comunidades en huertos comunitarios y se está impulsando entonces que los productos de esos huertos comunitarios vayan a un comedor comunitario entonces logramos negociar una segunda parte de este proyecto una segunda versión mucho más ampliada y escalada ahora llegamos hasta el último enlabón de la seguridad alimentaria incorporando desde el principio ya esta visión de la niñez y la sistematización de la experiencia adelante podríamos resumir esto de alguna forma Patricia puedes ponerlo en español si quieres un poco resumir lo que has dicho como una oportunidad para seguir adelante bueno la oportunidad es hay la oportunidad de escalar de escalar el proyecto a toda la cadena alimentaria desde la siembra a la mesa y esto arropa entonces otros sectores como el sector educación interesante porque en el proyecto que nos comentas trabajaron claro con la protección de la niñez seguridad alimentaria específicamente en la primera en el primer proyecto trabajaron también con educación con salud mental específicamente incluso con educación física o salud física no en el primer proyecto solamente se trabajó la capacitación técnica y fue básicamente como una observación de cómo iban tratando los padres a los niños porque ahí ya se nos escapaba mucho del proyecto entonces era como como una alerta y como una observación lo que hicimos fue bajar el nivel el nivel de las capacitaciones a un lenguaje para que los niños también comprendieran porque ellos asistían a las capacitaciones de huertos yo creo que los otros grupos son más pequeñitos y ahora están todos aquí no vi la notificación pero estamos todos otra vez en la sesión plenaria estamos todos aquí por lo tanto tenemos algunos minutitos para echar un vistazo a lo que y para oír de ustedes claro si tienen alguna otra observación reflexiones etcétera y después tendremos algunos minutitos para hacer preguntas y ver las preguntas que tenemos si algunas son semejantes pues podemos planteárselas a los panelistas alguien quiere decir algo sobre una oportunidad reflexión observación que ven de ahora en adelante de cara al futuro yo puedo empezar yo puedo empezar perdón pero no te vi la mano levantada Boris no 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 vamos a hablar de lo mismo Marcelo por favor adelante estábamos estábamos en el mismo grupo es decir que bueno éramos los dos panelistas o sea que no hubo ningún participante no hubo una participante externa bueno discutimos viendo sobre todo cómo llegar a las oportunidades de financiación y la consideración también de algunas de las evidencias que ya están disponibles presentando estudios de casos robustos recabando recopilando todas las evidencias y también aprendiendo de la jornada de la jornada del clúster de global de educación y del clúster de protección global esta área de responsabilidad tuvieron para llegar a este trabajo de integración para que la integración se entendiera mejor y se apoyase también por los donantes o sea que los donantes entendieran mejor y también pudieran entender de lo que se trataba es un sector donde se puede hacer también esta integración un poco más sencilla y también claro que hay donantes importantes para el sector de la protección y de la seguridad alimentaria que son agencias claves donantes claves que podrían abrir tal vez esta oportunidad y que podrían también sentar un precedente dando ejemplo comprometiéndose también a esta flexibilidad un poco mayor en los fondos en la financiación igual esto podría influir a otros donantes también a otras agencias a seguir este ejemplo muy bien gracias en nuestro grupo debatimos el tema de tener a ver cómo lo plasmamos en el jumpboard si las oportunidades y una pregunta cómo las conversaciones prácticas con donantes se pueden entablar si pensamos que hay espacio para un poco orientar a los donantes en este sentido cómo podemos tener este tipo de conversaciones más prácticas en este enfoque si es de coste cero y si ahí nos tendrían que dar la permisión para hacerlo o si hay costes adicionales involucrados y ayer también tuvimos un donante que le había dicho a las personas no, no nos gusta porque significa menos divulgación para la seguridad alimentaria porque tenemos actividades extras o sea cómo tener este tipo de conversación práctica yo no sé Boris, Leila, Marcelo si ustedes tienen alguna idea en relación a esta preocupación a esta inquietud que algunos donantes puedan expresar que no tenemos o que no estamos equipados todavía para tener este tipo de conversación mira algunas ideas muy rápidas no quiero quitarle el tiempo al resto de colegas pero este tipo de cosas tarda tiempo y en toda la protección el tema del análisis no era demasiado bien hecho hablándoles de nuestro lado de la historia tuvimos que invertir y esto ya lo hemos hecho el primer paso es invertir en el análisis y el primer paso es cuando se acaba el análisis y todo lo que tiene que ver con la divulgación el trabajo de incidencia de comunicación es importante una de las oportunidades que estamos empezando a tener ahora es convencer al equipo nacional que están sobre el terreno de nuestros compañeros humanitarios y después vamos a intentar involucrar paso a paso a los demás sectores la educación por ejemplo no se consideraba una actividad que salva la vida y los compañeros que están con Save the Children todo el trabajo toda la campaña de incidencia global que hicimos y esto tardó tiempo yo bueno yo hablaba con otros donantes diciendo sí la educación forma parte de la respuesta humanitaria y se me reían pero sí claro que tiene tiempo y es importante pero todo esto no se hace de un día para otro alguien más quiere comentar algo sobre la conversación con los donantes si me lo permiten cuando dices que igual no estamos bien equipados o bien preparadas para este tipo de conversación estamos hablando también de capacidad de por ejemplo cuando queremos compartir experiencias por ejemplo con nuevos programas a veces ya me han dicho que por ejemplo medios de subsistencia es un sector separado o diferente y así no podemos entregar o hacer estas actividades aunque cuando le presento el trabajo de la organización lo que hacemos claro que los medios de subsistencia es un componente clave la idea es la evidencia del buen trabajo está allí por lo tanto no tiene que ser una justificativa pero bueno claro la colaboración las alianzas los consorcios como una estrategia para traer una capacidad diferente sobre el terreno y también claro globalmente tenemos diferentes organizaciones que vienen de los dos sectores que trabajan muy bien juntas intentando explorar formas de buscar encontrar sinergias y estos consorcios deberían promoverse este tipo de colaboración debería promoverse aún más muy bien gracias Marcelo ¿leila quieres decir algo en este sentido? solo quería hablar sobre la colaboración y el entusiasmo de colaborar y continuar colaborando Boris es un buen ejemplo de mantener la esperanza y saber que va a tardar vamos a tardar sí pero el tema es repetir repetir el mensaje y continuar con este mensaje fuerte robusto entre los sectores para el donante este enfoque es importantísimo es esencial mostrar que somos un frente unido esto es esencial muy bien muy bien vamos a pasar la palabra ahora a Sandra porque has estado recogiendo algunas preguntas ¿cuáles son las preguntas? algunas de las preguntas que surgieron en el jumpboard mira pues algunas tienen que ver con el donante cómo involucrar a los donantes cuál es la estrategia pero bueno yo creo que ya se ha comentado yo voy a priorizar aquí otras preguntas hay una pregunta dirigida a Patricia sobre dice lo siguiente parece que en tu proyecto Patricia uno de los resultados fue mejorar la relación entre los niños y las niñas y sus padres sus cuidadores la pregunta es ¿pudiste medir? y el programa ofreció algún tipo de orientación de cómo se fortaleció la relación o esto ocurrió de forma natural gracias Sandra sí en la pregunta es si si se pudo medir esa diferencia en las relaciones familiares a través de la sistematización de la experiencia esta sistematización se diseñó fue diseñada por un psicólogo por una socióloga y trabajadora social y buscaban las sistematizaciones no en el sentido de documentar y ordenadamente lo que se iba haciendo en el proyecto sino de entender cómo el proyecto iba iba siendo vivido por cada uno de los niños niñas y adolescentes que participaron entonces ellos con sus instrumentos fueron midiendo se hizo encuestas se hizo grupos focales se hizo dibujos como de las imágenes que ustedes observaron y de allí pues ellos en su expertise hicieron ese tipo de análisis está documentado tiene números entonces ellos identificaban por lo menos hay frases como me llevo mucho mejor con mi abuela ahora hago más caso ahora soy más grande este entonces este tipo de cosas permitió corroborar estas esas mejoras en las relaciones familiares no solamente la sistematización brindó eso también brindó elementos comparativos con otras experiencias similares que ellos habían tenido hay una recopilación de cosas este de evidencias donde ellos comparaban su vivencia en algún este huerto de la escuela y lo que tuvieron ahora entonces eso fue bien interesante también porque allí se pudo ver el impacto que tuvo la intervención de la intervención de funda crecer con un staff joven con por ejemplo la herramienta como era a través de teléfonos inteligentes ellos se emocionaban se tomaban fotos y todo este tipo de cosas quedó medido digamos con una rigurosidad profesional a través de este sociólogo esta trabajadora social y el psicólogo con este diseño de la sistematización esa era una pregunta había un dos más no sé si quiere que pasemos de una vez abordarlas o espero que las haga la vida sí o sea y la pregunta también decía si esto fue algo que fue natural este mejor en la relación o hubo algún tipo de orientación para la familia si nos puedes explicar esto sí hay una cosa muy interesante que fue resultado pues del análisis de la sistematización y es que definitivamente por eso lo colocamos en el principio de la presentación funda crecer ya había recibido formación en crianza positiva entonces allí pudimos ver nosotros como como lo expusimos el proyecto originalmente no estaba orientado a potenciar esta parte de la protección pero nos dimos cuenta que entonces estábamos viviendo impactos perdurables de proyectos anteriores y me trae a colación lo que acabamos de conversar en relación a que es un trabajo de espacio entonces surgió de manera natural esta atención a los niños ese querer involucrar cada uno de los padres a los niños en el proyecto lo que hicimos después fue con esos ajustes fue volver como a enfatizar todo este entrenamiento o toda esta formación en protección de la niñez y darle fortalecer mucho más al estado de funda crecer en herramientas para identificar posibles posibles riesgos de trabajo infantil o de sustitutismo escolar y para tratar propiamente a los niños entonces partimos de una generación natural pero que entendemos que es producto de una formación de un proyecto anterior y lo que hicimos fue mantenernos observantes de que las cosas se fueran dando en la dirección correcta y deseable en términos de protección de la niña alguna duda adicional o quedó claro alguna gracias patricia sí muy bien excelente muchísimas gracias y lo siento porque no tenemos mucho tiempo pero bueno todas las preguntas son excelentes por favor si quieren continuar añadiendo las preguntas y las respuestas en el chat vamos a estar seguros y hacernos dejar claro que se puedan también continuar en contacto también si quieren tener acceso a los recursos también tenemos un enlace aquí en el chat ahí van a entender y van a buscar información por sectores también globalmente entre el trabajo integrado en diferentes sectores sobre el trabajo que realizan juntos también vamos a encontrar aquí un marco recientemente lanzado el documento aquí de la derecha tenemos también infográficos para facilitar la lectura hay muchos estudios de investigación usados también tenemos un manual para también cómo se trabaja junto entre sectores el lenguaje que se utiliza también tenemos vídeos otro tipo de material también didáctico y esta imagen aquí de la izquierda es para cada uno de los sectores la idea es que vamos a poder añadir documentos en los diferentes sectores y en la interseccionalidad entre los diferentes sectores y con esto tenemos que concluir muchísimas gracias a Boris a Marcelo a Leila a Patricia por presentarnos y por organizar las presentaciones y por estar con nosotros no hubiéramos podido hacer nada así sin ustedes muchísimas gracias porque el trabajo colectivo que han hecho ha sido fantástico no hubiéramos podido